Entiende que me vuelves loco Comprende que te necesito Ocupo la ayuda de Cupido Para demostrarte todo mi cariño Coopera, hazte que me quieres Ignora, llenable mi pasado Hay terceros que se encuentran bien ardidos Porque todos saben que correspondes mis besitos Hagamos a un lado a los demás Entiende que te quiero más de lo normal Todo mi corazón en tus manos está Anda no seas maleta, alimentalo con caricias Porque un amor tan puro en otro lado no hallarás Y hay chiquitita Coopera, admite que me quieres Ignora, llenable mi pasado Hay terceros que se encuentran bien ardidos Porque todos saben que correspondes mis besitos Hagamos a un lado a los demás Hagamos a un lado a los demás Entiende que te quiero más de lo normal Todo mi corazón en tus manos está Cuando no seas maleta, alimentalo con caricias Porque un amor tan puro en otro lado no hallarás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.